¡Sí! 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 Nosotros una satisfacción de lo que el Diablo Rojos ha hecho ahora. El Diablo Rojos está preparado ahora sí para los cuatro grandes. Entonces, de todas maneras, el equipo va a ser reforzado durante este tiempo que falta, antes del inicio de la liguilla. Perfecto. Ahora me imagino que hay que pensar no solamente en estar en las cuatro liguillas, sino también pasar a la etapa provincial, ¿no? O sea, el Diablo Rojos se ha trazado un objetivo en este año deportivo de que nosotros tenemos que salir campeones. Yo sé que toda la afición huancabelicana necesita un equipo como Diablo Rojos en la Copa Perú. Creo que ya ha pasado mucho tiempo de que al Diablo Rojos ahora sí le toca salir, pues, a representar a Huancabelica. Muy bien. Le agradecemos a ustedes. Gracias. Gracias.